Tal y como orientan las sagradas escrituras en el libro del predicador eclesiastés, incluido en el Antiguo Testamento, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por tal motivo, Adriana Paniagua escogió la mañana del domingo 8 de abril para entregarle su corona de Miss Nicaragua a la Reina Celestial de la Fe Católica, Nuestra Señora del Trono. Por supuesto que es la reina, es la reina de Nicaragua y es a la que le doy esta corona. Minutos antes de postrarse frente a la imagen de la dueña de la casa, como le indicó Monseñor Rodrigo Urbina Vivas, la devota chinandegana, en compañía de su familia e integrantes del cuadro de honor del certamen en 2018, recibieron la bendición por parte del líder religioso que representa al Papa Francisco en el municipio de El Viejo. Me parece justo que le siento lleno de ganas, venga a saludar a tu mamá del segundo río, encantado de verte y felicidad a este corazón. Paniagua no pudo contener las lágrimas cuando llegó al altar mayor de la basílica menor que consagra los misterios divinos de la Inmaculada Concepción de María. Junto a sus padres, le agradeció infinitamente por todos los favores concedidos y formuló varias peticiones especiales, tanto a nivel personal como en su puesto de soberana nicaragüense. Le pedí por mi familia y por mí, le pedí que me guiaran por el buen camino y sobre todo le ofrecí esta corona porque sé que si está en sus manos haré un buen trabajo. Al salir del templo, el fotógrafo Julio Rosales convirtió el área de la entrada principal de la iglesia en la locación perfecta para capturar con su lente distintos ángulos que exponen profesionalmente la belleza y la fuerza de nuestra delegada en Miss Universo.